hola hagamos un repaso rápido de álgebra lo primero que tenemos que conocer es el nombre de una literal un poquito más complicado sería una literal y un coeficiente numérico coeficiente literal coeficiente numérico ahora si tenemos es igual a 20 tenemos algo para despejar para despejar a dejamos el 20 que está del otro lado este 2 que está dividiendo a 5a va a pasar del otro lado haciendo la operación contraria que es multiplicar y este 5 que está en este caso multiplicando a va a pasar dividiendo para el valor de a entonces tendríamos que a es igual a 20 por 2 son 40 40 sobre 5 por lo tanto a es igual 40 entre 5 son 8 y así se saca el valor de una literal 24 un pincel un pincel un pincel un pincel un pincel